El capítulo 4 de Esdras comienza explicando cuáles eran los desafíos de los judíos al reconstruir el templo de Jerusalén. Hubo un momento en el que los samaritanos pudieron interrumpir el avance de la obra. Si quería ir hasta el final, el pueblo necesitaba dedicación y fe. El capítulo comienza con una trampa peligrosa. Los samaritanos fueron hasta Zorobabel ofreciéndose para ayudar en la reconstrucción del templo. Ellos garantizaron que también adorarían al verdadero Dios y argumentaron que lo hacían ya desde hace algún tiempo, desde que vinieron a habitar en las tierras de Israel. Pero el versículo primero ya los identifica como adversarios de Judá y Benjamín. Y quedó claro que sus intenciones no eran las mejores. Si por un lado era un hecho que ellos sacrificaban a Jehová, también era un hecho que hacían eso con otros dioses. Por eso Zorobabel rechazó la oferta. Los versículos 4 y 5 dicen, Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Fue el rey Artajerges I quien finalmente dio oídos a los conspiradores. El versículo 8 lo llama Reún el canciller y Zinsay el secretario. Tales hombres enviaron una carta al rey desafiándolo a consultar los registros antiguos para ver cómo el pueblo de Jerusalén tenía un historial comprobado de rebeliones. Sugirieron que los judíos querían reconstruir el templo y la ciudad solo para rebelarse nuevamente. La acusación funcionó y ellos obtuvieron la orden para interrumpir la obra. Este capítulo nos deja una alerta y por lo menos dos principios importantes. La alerta es que cuando estamos haciendo la obra de Dios conforme a sus órdenes, los adversarios se levantarán de todas las formas posibles. Los samaritanos hicieron de todo hasta que lograron lo que querían. Del mismo modo, los perseguidores actuales del pueblo de Dios son incansables y deben ser enfrentados con una fe igualmente inquebrantable. En esta historia hay dos principios. El cuidado en las relaciones interpersonales y la fe persistente. El primero nos recuerda que es importante estar atentos al decidir con quién haremos alianzas. No fue por nada que Sorobabel rechazó la ayuda de los samaritanos. Este pueblo practicaba una religión sincrética, una mezcla de verdad con paganismo que se exteriorizaba en creencias y rituales que Dios ordenó que permaneciera lejos del culto que se le ofrece a él. El segundo principio es la necesidad de una fe perseverante. La obra del templo había sido interrumpida. Y ahora, si el pueblo continuaba creyendo que Dios estaba al control, no necesitaba temer a los decretos humanos, más bien necesitaba confiar y perseverar. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a confiar totalmente en tu palabra, en tus promesas, y ayúdanos a perseverar fielmente en tus caminos. Bendice a todos nuestros amigos en sus luchas, necesidades, que puedan sentir fuertemente tu presencia, que bendiga sus vidas. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigos, un abrazo, hasta mañana si Dios quiere.